Música Cualquier pretexto es muy bueno Más andando en el terreno Patrona o la superona Donde entonces mira el viejo Más se ven los casquillos Dando vueltas en el viento Música Viene de familia humilde Pero muy trabajadora Es sincero y de palabras Firmes y muy valedoras No se ampara con la lengua Con hecho forjó su historia Música Como el sobrino del duende Varios lo identificaban Pero al paso de los años Juan también ganó su fama Por tratar de desarmarlo Les dejó varias hazañas Rurales y municipales Supieron con quien trataba Música La vida es una ruleta Tiene altas y también bajas Y en el año 2005 La suya quedó marcada Falleció su linda esposa La carga en su mente La carga en su mente y alma Música Vive ahí en Indio tranquilo Con sus hijos adorados Las metas que se propuso Con esfuerzo ya logrado De batalló no lo niega Pero hoy la vive gozando Música Es nacido ahí en Capilla Mil pillas pa' ser exacto Del estado de Jalisco En donde se pase armado Antes con sus carrilleras También su rifle terciado Hoy con su super del once Siempre con tiro montado Música 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 Música